No quiero armas ni dinero, yo quiero la tierra, por eso tenemos la tierra. La tierra es para el campesino. El que cultiva la tierra es un patriota porque da de comer a muchos que habitamos aquí. Su plan de Zapata era ese y no cambió nunca de ideología, por eso lo traicionaron, en forma cobarde y vil. A los hombres no se matan así. Que se llama la lluvia, allí estábamos dándole agua al ganado y nosotros bañándonos cuando llegó Zapata. Dice, estábamos peleando echándonos agua en la cara cuando dijo, eso quiero yo. Gente dice, que sea de pleito, yo necesito a esa gente. Miren muchachos, vamos a buscar la forma de a ver si podemos resgatar, por medio de su ciudad de mi compadre Otillo Montaño. Dice, si resgatamos esto, no va a ser para nosotros. Tierra y agua y todo lo que se está pidiendo y justicia será para los que vienen. Nosotros no, nosotros vamos a morir. Quiero que me acompañen a esta causa justa. Estoy reclamando una causa justa. Matar a todos los que vengan allí, todos los que venimos de zapatitas, me tienen que traer un muerto. Cada uno, cada primer balazo. Si bien acertados, claro, el miedoso está temblando con miedo, como tiene miedo, pero le está preguntando rápido en por qué, para que no, a fin de vencerlo. Claro, eso es lo que decía Otillo Montaño. Yo quiero miedosos. Los valientes no me sirven. Esos sirven para entregarse, entregan su cuerpo y entregan las armas. No, yo quiero las armas, dice, y quiero los cuerpos de ellos. No quiero yo, dice que ustedes, vamos a hacer esto. Claro, se trataba de un combate. Primero íbamos a poner de acuerdo al pueblo. Él iba, ponía de acuerdo. Nos ponían 10 pacíficos para que ellos entregaran las veredas, las entradas y las salidas. Y al tiempo de la batalla, tenían que esos 10 andar regados entre toda la gente zapatista, para que ellos, como conocedores del terreno, para que nos salvaran en caso ofrecido, que nos llegaran a pegar. Eso lo hacía Otillo Montaño. ¿Cuándo nos pegaron? Yo, yo de 55 batallas que tengo, solo perdí dos en Puebla, perdí en Xochimilco, Puebla, para acá, de la Churula, para allá. Allí, allí perdí. Ya me cortaron los dedos, mira cómo estoy, me mataron el caballo y pasaron a quebrar el brazo. Pues ni modo, estoy amalado. Y otro brazo que tengo acá, Néstor, de acá, también. Me arrastraron mis soldados y me hicieron una barranquita y te lo hicieron resistencia. Pero no pudimos menos. Allí hicimos resistencia, pero ya nos estaban acabando. En eso llega Amador Salazar y llega Agustín Argumedo, con 800 hombres. Y, cuando la más tarde, ahora descansen ustedes, ahora vamos nosotros. Entonces ya la cargamos, o la cerramos así, porque decían que para cargarlo así, es humillación. Entonces yo siempre la cargaba. El 30-30, hacía dos detonaciones. Por esta, me la pago aquí, ¿verdad? ¿Me la pago abajo? Ah, bueno. ¿Con el parque? ¿Con la pajuela del parque? Por ejemplo, como esta canabaza. Aquí, metíamos una mecha. Como a los ocúpulos de los coheteros. Adentro, tenía binamita. Y por los lados, puro fierro. Terradura de cualquier fierro. Puro pedajero, puro retajero. Se metía adentro. Y por la mecha. Cuando el gobierno ya venía, de unos 10 metros, más o menos, encendíamos la mecha. Y ahí te va. ¡Ay, regazón de fierro! Mataba a mucha gente. ¡Uy, chingada! No quiere tiro. ¡Ah, no! Las palaicas, y a darle, meter los tiros por los lados. ¡So, so, so! Y meterlo, y meterlo. Y so, 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 so. Y meterlo. Y salse, y para el salse, y salse, y salse, y salse, y salse. Adiós, adiós. ¡Crucero de mis noches! ¡Digna un soldado al pie de una ventana! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No llores sangre mío! ¡Que volveré mañana! De hacia azúcar, la estrella de la aurora, Dios se envisa en el oriente, el alba, y en el currer. Amores y cornetas Están duradianas Horas después Cuando la negra noche Cumbria de luta El campo de batallas Y a la luz De mi barba y doy triste Un hombre respiraba Se me mandó Lo misterioso sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmurar Todavía es el que el mío Que volveré Mañana Todavía es el que la luz 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 Gracias por ver el video.